FACTORY Dinos, ¿cómo nació el FACTORY? Es un colectivo, ¿no? Es un colectivo interdisciplinario. Bueno, tenemos aproximadamente, ya vamos a cumplir un año. La unión fue algo muy disímil porque nos hemos unido artistas que no teníamos una amistad previa. No éramos grandes amigos, ni de Bellas Artes, ni de Católica. Sin embargo, ya habíamos concibido en nuestras colectivas, los cuatro de diferentes tiendas, ¿no? Y comenzamos a hacer una muestra en el 2010, en el barranco. Nos concibimos en pensamiento o quizás ideología. Súbitamente la unión empezó a darse y a concretar un grupo, ¿no? Es un equipo, un equipo, en este caso un colectivo interdisciplinario. ¿Quiénes son realmente? El colectivo lo conforma Mario Burgos, José Luis Pornebel, Jévis Nizarazzo y Língala Románica. Ah, ya. ¿Qué otros proyectos se llevaron a lo largo de Factory? Bueno, netamente Factory es un colectivo interdisciplinario y lo que vamos a hacer es que vamos a conceptualizar proyectos y los vamos a ejecutar en espacios abiertos. Netamente, el pensamiento de Factory es un pensamiento intervencionista. Queremos tomar espacios que han sido abandonados, digamos, estéticos y socialmente. Como pueden ser edificios abandonados, calles. Entonces, ¿intervienen espacios abiertos? Claro. Vamos a poner en marcha toda una serie de proyectos intervencionistas. En espacios alternativos, públicos, a la vez en comercios culturales. Queremos intervenir, no sé, cocheras, edificios abandonados, paraderos de la empresa, paraderos... ...que existen y darles una nueva lectura a esos recintos, a esos espacios. Alejandro, acá veo unas obras de intervención, como bien decías, ¿no? Claro. Esto es una serie inicial de fotografías que tomamos desde la primera cuadra de la avenida Bankai hasta la última cuadra, referencialmente en el parque de los sitios. Comenzamos a, como la patrón, caminar por toda la avenida Bankai, por la vereda, y cada unos 20 o 30 metros comenzamos y disparábamos para abajo, con la cámara. Simplemente era disparos de las armas. Estas son fotos intervenidas. Son fotos intervenidas. Todas son, bueno, son parte de un portafolio de 30 fotos intervenidas con nosotros. Esa también intervenidas, ¿no? Sí, 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 intervenidas, exactamente. Tu propuesta, ¿no? Claro, exactamente es algo bastante plano, ¿no? Con una foto en blanco y negro y con un agregado estético, en este caso, ¿no? Una figura geométrica, algo totalmente sencillo. Alejandro, entonces acá está tu serie de óleos sobre tela, que lo has titulado vectores, ¿no? Claro, vectores componentes, componentes de un vector. Explícanos un poco sobre la técnica o lo que tú quieras transmitir, lo que transmites ahora. Estas tres pinturas son parte de una serie que pienso concluir y que más o menos podría tener el número de 30 trabajos. Hasta ahora estoy en el número 7 de Vector Components. Esa es la serie Vector Components número 5, número 6 y número 7. Claramente me ha interesado bastante y me ha dado la curiosidad por indagar, informarnos mucho de lo que es los vectores. A ver, estudiar un poco la geometría analítica, el pensamiento de Ramírez Descartes y mucha comparación con la física, con la astronomía, con la geometría espacial. La simbología científica también, ¿no? Sí, con eso como que me ha cautivado en estos, creo que, dos últimos años. Lo mío ya no tiene nada que ver con figuras, creo que ya son necesarios. Claro. Si es que, si es que lo pondrían, que obstaculciría mi obra, ¿no? La haría, la haría a perder, pienso. ¿Este qué proyecto es el número? Es el Vector Components número 5. Número 5. Claro. Dos colores prácticamente fuertes, ¿no? Claro, el rojo es un color burro que me atrae mucho. El rojo también es parte de la luminatura oriental, ¿no? Mucho me encanta también la estética japonesa, la estética china, que son muy planos ellos. Se utilizan mucho rojo, mucho negro, son muy planos. Volviendo a Factory, presentaron varios proyectos afuera, ¿no? Creo que en Bolivia o en Estados Unidos también tienen proyectos, ¿no? Claro, es parte de todo un portafolio de proyectos que vamos a realizar en el 2012. Ya tenemos un proyecto aprobado para Estados Unidos, una exposición, una embajada, y también vamos a intervenir lo que es este barranco. En este año y, bueno, en varios lugares vamos a intervenir. Ya estamos ya trabajando en el proyecto de paraderos, paraderos de buses. Paraderos de buses con textos, textos testimoniales, ¿no? Digamos, sobre aquel medio ambiente, polución, guardarización sonora, derechos humanos, patroa, los patroa rectamente es eso, ¿no? Es este denuncia. La contaminación sonora. La contaminación sonora, ecológica, el derecho a la depresión. Es lo que dio título a la muestra, Sound, ¿no? Claro, Sound. Es un proyecto que lo estuvimos trabajando en relación a lo que es la contaminación sonora que está muy incrustada en las sociedades modernas, sin embargo no le damos la atención breve, no desucia como el agarrame de petróleo, sin embargo le causa una patología tremenda del ser humano, de las especies. ¿Sounds hasta cuándo se presenta acá en el Centro Cultural El Olivar? Sounds está hasta el 30 de marzo del 2012 en el Centro Cultural El Olivar. Con nosotros, Bacicuito de Arte, Alejandro Romadín. Gracias Alejandro.